Bienaventurado Busca el Jehová Mientras pueda ser hallado Busca el Jehová Mientras pueda ser hallado Te buscaré, te buscaré Te buscaré a mi Señor Y un día me llevarás A su gloria me tenderé Te buscaré, te buscaré Te buscaré a mi Señor Y un día me llevarás A su gloria me tenderé Busca Jehová Mientras pueda ser hallado Busca Jehová Mientras pueda ser hallado Te buscaré, te buscaré Te buscaré a mi Señor Y un día me llevarás A su gloria me tenderé Te buscaré, te buscaré Te buscaré a mi Señor Y un día me llevarás A su gloria me tenderé Aléluya, Señor Y un día me llevarás 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 Busca a Jehová Mientras puedas ser hallado Busca a Jehová Mientras puedas ser hallado Te buscaré, te buscaré Te buscaré a mi Señor Y un día me llevarás A tu gloria me tenderé Te buscaré, te buscaré Te buscaré a mi Señor Y un día me llevarás A tu gloria me tenderé Busca a Jehová Mientras puedas ser hallado Busca a Jehová Mientras puedas ser hallado Te buscaré, te buscaré Te buscaré, te buscaré Te buscaré a mi Señor Y un día me llevarás A tu gloria me tenderé Te buscaré, te buscaré Te buscaré, te buscaré Te buscaré a mi Señor Y un día me llevarás A tu gloria me tenderé ¡Aleluya! ¡Aleluya! A tu gloria me tenderé ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias.